Hola amores, que tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más Llevo un maquillaje potente porque tengo un trancazo del copón Digo, hay que disimular este careto de alguna forma Me vais a ver que me lloran los ojos Estoy con bronquitis, me ahogo bastante Y la voz que tengo es un poco de manoro Pero bueno, os vengo a traer este vídeo que es súper interesante Y espero transmitiroslo de la mejor manera posible Os voy a traer unos cuantos vídeos acerca de cómo crecer en Youtube Y vamos a empezar con lo primero que se me encendió a mí en la mente para poder hacer esto Y es que fui al Content Creators Congress de Burgos 2018 Bueno, mi inglés ya sabéis, chuchurrío Pero, este ¿Qué es? Pues mira, es algo que no había en España Y es el primer congreso de creadores de contenido en castellano ¿Vale? Aquí era tanto para youtubers, instagramers Gente que quería relanzar su empresa Fueron dos días de formación A mí me encantó Es verdad que hubo Hubo algunos que me gustaron más que otros Pero claro, lógicamente Algunos adaptan más a mí que otros Pero bueno, vamos a empezar Os voy a contar lo primero Mi experiencia en este curso Y lo que aprendí ¿Vale? A ver, lo primero que os tengo que decir es que a mí me encantó Sí que es verdad que algunas ponencias a mí no me interesaban Y paso un poco el tema Y he estado haciendo otras cosas Pero hubo otras que fueron súper, súper, súper positivas Tuvimos diferentes formaciones Por ejemplo, había marketing de contenidos Si era efectivo tu canal Marketing de influencers Cómo llegar a una gran comunidad La voz en los contenidos Cómo hay que hablar Cómo hay que dirigirse al público La voz, la entonación Todo eso Que yo personalmente, por ejemplo, en ese Yo ya había estudiado eso en educación de la voz En magisterio infantil Entonces No me supuso nada diferente Luego, cómo utilizar el email marketing Para difusión y conversión de tus contenidos Si mis contenidos valen dinero Cómo aumentar el tráfico orgánico de la web Tienes lo que hay que tener para contratarme Cómo ser influyente con mi marca personal Saber si tienes clientes o fans Crear contenido Bueno, vino un youtuber que era Daniel Reis Que luego os voy a hablar de él Para cómo crear contenido Cómo generar contenido De calidad Y crear una comunidad Pues Todas estas cositas Que os voy a ir explicando Un poquito a poquito Un poco, ¿vale? Yo os tengo que decir Que hubo tres personas Que a mí me encantaron Y desde entonces Las sigo a pies puntillas El primero es Kiron Vlogs Que os dejo aquí Por aquí arriba su canal Y en la cajita de descripción Vale, Kiron es un chico Que empezó como Bueno, que empezó Que de hecho tiene dos canales Uno es The Gamer Y otro es de YouTube De blogs diarios Bueno, diarios De blogs Y este chico A mí me encantó Yo no le conocía Y le oí hablar Y me pareció una persona Tan sencilla Tan humana Y que nos habló Con tanta realidad De lo que es YouTube Que a mí personalmente Me gustó mucho Vale ¿Qué nos dijo Kiron? Lo primero que nos dijo Bueno, Kiron Y Sergio Barrera Que era su De marketing Bueno El que le llevaba todo Como quien dice Las redes sociales Los eventos Ya os lo explicaré Más adelante El Keep Experience Keeper Experience Un nombre en inglés ¿Vale? Que nos dijo Que lo mejor era Subir siempre A la misma hora Y los mismos días Porque así YouTube te premia Te hace más visible Y cuando sigues Este ritmo siempre Tus vídeos Son más vistos Porque YouTube Cuando das a recomendados Y tal Es más probable Es más probable De que salgas ¿Vale? No es 100% seguro Pero nos dijo eso Y que para eso Lo mejor Programarlos Yo lo suelo programar A no ser que Como hoy Me pille A última hora grabando ¿Vale? ¿Por qué? También Para que los suscriptores Te esperen O sea Tú cuando ves una serie Sabes Que días esa serie La estás esperando Durante toda la semana Pues esto es lo mismo Yo por ejemplo Subo Martes y viernes Vosotros Vosotros Va a llegar el martes Y vais a decir Hay vídeo de Ollane Voy a ir a verlo Eso es Otra cosa Las miniaturas Siempre personalizadas Y siguiendo Una temática Yo esto por ahora No lo consigo No sé cómo hacerlo Tengo una idea en mente Tengo que hablarlo con mi marido A ver si lo podemos hacer Porque no sé Por dónde me da el aire Vale La música del principio O así También la misma Yo la música del principio Suelo poner la misma Y la del final Siempre la misma Y luego Por ejemplo Para cuando hago maquillaje Siempre suelo utilizar la misma Pues esas cositas Vale Yo personalmente Ahora que va a empezar diciembre Va a empezar la navidad Mi introducción Va a cambiar Va a ser Introducción de navidad Porque a mí Me apetece Punto pelota Vale Luego Alguien del público Le preguntó Que pensaba Que tenías que tener Para crecer Y dijeron Que lo mejor era Creer en ti Tener constancia Y tener paciencia Yo creo en mí Porque sé Que mi canal es bueno Aunque me está costando Constancia Yo llevo Creo que cinco años Y paciencia Tengo infinita Me gusta grabar Lo hago por hobby Así que aquí Me vais a seguir teniendo Elegir el contenido ¿Cómo elegir el contenido? Pues mira Hay varias opciones Hay los temas de tendencia Que por ejemplo Ahora podría ser Operación Triunfo Por ejemplo Buscar en creadores de Youtube Algún vídeo Que te haya llamado la atención Y te guste Como en mi caso Va a ser Esta serie De cómo crecer en Youtube Que yo Lo he hecho A través De la idea De un chico Que os voy a hablar De él En los próximos vídeos Así que de quedaros aquí Porque es un tío Que vais a flipar Y tercero Nuevo contenido Nuevas ideas A ver En Youtube Hay muchas ideas Ya resueltas O sea Que ya están en Youtube Pero siempre Nos puede ocurrir Una idea Y plasmarla aquí abajo Es muy 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 Importante El título Os lo voy a explicar Esto En los próximos vídeos Cómo hacer Que con tu título Tus visitas Aumenten Vais A quedaros Locas Con lo fácil Que es Yo lo llevo poniendo En práctica En mi última semana Dos semanas Y estoy Y estoy alucinando También lo que puedes hacer Es transmitir Todo lo que tú sabes O lo que vas aprendiendo En mi caso Por ejemplo Yo de maquillaje Pues entiendo Pero por ejemplo De Youtube No entendía nada Entonces Tienes la opción De explicar a la gente Cómo lo estás haciendo tú Para crecer Y que ellos También puedan hacerlo Cada canal Tiene que ser diferente Bueno eso ya lo sabéis Porque cada uno Somos diferentes No te puedes copiar La forma de ser La forma de expresarte La forma De hacer el contenido De una persona Porque Al final Va a ser un corta pega Y a ti No te van a ver A ver Otra cosita Muy importante Interactuar Con tu comunidad Con tus suscriptores Vale Como Con los comentarios Respondiendo a los comentarios Dirigiéndote A tu público Claro lógicamente Yo no me voy a dirigir Al público de mi vecino Porque no Porque Y intentando Interactuar Tanto con los vídeos Que la gente te pide Como Pues esas cositas Que al final Creo que esto ya Lo sabemos todo Y cuando el vídeo Este terminando O por el medio Ir diciendo Los que quieres que te hagan Por ejemplo Suscribiros aquí abajo Os dejo Vosotras Que paleta Habéis utilizado ¿Os gusta esta paleta? ¿Qué tono Solís utilizar? ¿Cuál es vuestro producto favorito? ¿Qué os gustaría ver En los siguientes vídeos? Pues esas cositas Hace Poder interactuar Con tus suscriptores Y que además Te dejan tu opinión Y tú puedas seguir creciendo Pues también Por ejemplo Darle a like Manitas arriba Para Si os ha gustado Este vídeo Podéis ver Este otro Que os dejo Por aquí arriba Pues esas cositas ¿Vale? Cada uno Luego lo hace De una forma Yo tengo mi forma De hacerlo Por como soy yo Por la personalidad Ya hemos dicho Que cada canal Es diferente Pero Vosotros Lo tenéis que hacer diferente ¿Vale? Porque si no Volvemos a las copias Luego Otra cosa Que a mí me impresionó Mucho fue Que recomendemos O pongamos Canales De otras personas ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? A ver ¿Cómo me explico yo? Si yo Os estoy aconsejando Por ejemplo A Quirón ¿Vale? Vosotros vais a ir a ver Sus vídeos Os van a gustar Vais a confiar más en mí Vais a seguir viéndome ¿Vale? Esto es un poquito El resumen Además De que vais a confiar en mí Vais a ir a verla a él Vais a ver que es Una pasada de tío Y Vais a seguir viendo Sus vídeos El aumentará Que a mí Me alegra Que le suba Y yo Probablemente También suba Por las visualizaciones Que tengo en los vídeos ¿Vale? Otra de las personas Que Me influyó bastante Fue Corina Que es del No sé si visteis Un príncipe para Corina Que daban en la 4 Hace tiempo Bueno, hace muchos años No sé cuántos Pero muchos Yo vi uno o dos programas Yo creo que uno Y no me gustó Nada Ella Personalmente Y dije Uff No Fuera Y cuando me dijeron Corina Y empecé a decir Que era Corina La de un príncipe para Corina Yo me quedo así Pero flipé cuando hablo ¿Por qué? Fue una chica Que me pareció Que era súper Abierta Súper extrovertida Nos contó Cómo ella Había ido creciendo A raíz de haber salido En ese programa Aunque ahora No tenga que ver Nada Con ese programa Nos dejó Bueno Os dejó también aquí abajo Su Su Instagram Porque es por donde Más se mueve Y tiene unas cosas guapísimas La verdad Y nada A mí la tía Me pareció Súper abierta Me enseñó muchísimo Me motivó muchísimo Que era algo Que me faltaba Para dar este empujón Para arriba Que últimamente Estáis viendo Y la verdad Que Que se la agradezco Muchísimo De corazón Si pasáis por su Instagram Y la seguís Ponerla Tres corazoncitos ¿Vale? Para que sepa Que es de mi parte Porque yo Mantengo contacto Con ella ¿Vale? Contacto De vez en cuando La escribo La digo que me gustan las cosas Y tal Y mantenemos una buena relación Lo mismo Ella contesta A sus seguidores Y tiene muchísimos ¿Vale? Y la última persona Que a mí me llamó Fue Daniel Del canal Daniel Reis Es un ciclista Bueno Él se quería dedicar Al deporte Y como no sabía Por dónde salir Y tuvo bastantes problemillas Creo que de rodillas Si no me equivoco Lo que hizo fue Terminar abriendo Un canal de Youtube Hablando de Bicis ¿Vale? Yo no me gustan las bicis No me gusta andar en bici No me gusta Pero a mi marido le encanta Entonces yo le empecé a seguir Me gustan mucho sus vídeos Porque aprendo cositas nuevas Y sobre todo me fijo En cómo hacen los vídeos Nos dijo Que intentáramos no ser estáticos A mí me veis muchas veces Estática En lo que es el fondo Él decía Pues poner un Una escena Luego otra Luego otra Eso llama la atención Pero sabéis que no es mi estilo ¿Vale? Aquí cada una ya tiene su estilo Y Me fijo mucho en él En cómo hacen los vídeos A ver Es totalmente diferente a mí Pero me gusta mucho Y creo que Se puede aprender De todo el mundo Y bueno Por hoy Os voy a dejar Con esto Pero os tengo que decir Que os tengo Preparado Otro vídeo De aplicaciones Para crecer en Youtube Que tengo unas cuantas Y otros Sobre Más consejos De cómo crecer en Youtube Tomado La mano De otra persona ¿Vale? De un Youtuber Que creo que además Está dándolo Todo Está subiendo Suscriptores Las visitas Y todo Como la espuma Y lo veréis En el próximo vídeo De esta serie De vídeos De cómo crecer en Youtube Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Os dejo aquí El botón De suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores